De los 193 países de la ONU, es decir, los que gozan de soberanía y de un mayoritario reconocimiento internacional, 190 poseen una bandera rectangular, el cual es un modelo casi estándar para la vexilología moderna. Sin embargo, tres de ellos rompen esta regla y optaron por diferenciarse del resto, Nepal, Suiza y el Vaticano. ¿Te interesa saber acerca de la peculiar forma de sus pabellones? Dale, entonces quédate hasta el final del video. La Confederación Suiza tiene una bandera cuadrada de color rojo con un símbolo en el medio conocido como la Cruz Suiza, colocada en estas proporciones. Aunque el rojo no tenga un significado en concreto, la muy conocida Cruz Suiza tiene toda una historia por atrás en la que se incluye la influencia de tres elementos. El estandarte de la Legión Tebana, una legión del ejército romano de oriente que luchó en San Mauricio, ciudad del Cantón de Valé, la Reichstrumpfanne, bandera de guerra del Sacro Imperio Romano Germánico, del que Suiza hizo parte, y el arma Christi, los objetos asociados a la pasión de Jesucristo en vista que fueron venerados por los tres primeros cantones de Suiza, Uri, Unterwalden y Suiz. A decir verdad, este último cantón utiliza hasta la actualidad un modelo similar a la bandera, por lo que se piensa de que ésta sirvió como inspiración para la bandera de la Confederación. Ésta se utilizó desde fines del siglo XV en una primera instancia con este modelo, el cual no contaba con la misma proporción que la bandera actual que fue adoptada oficialmente en 1841. Si bien el modelo ha representado a Suiza en casi toda su historia, durante la era napoleónica, el país, que fue convertido en un estado satélite de Francia, utilizó este diseño, además de que su nombre fue modificado al de la República Helvética, inscrito en la segunda franja de la bandera. Este nombre fue en alusión a los helvecios, antigua tribu celta que habitó Suiza durante la era romana. La bandera y el nombre del país regresaron a su normalidad tras el fin de las guerras napoleónicas, en donde tras el Tratado de París, Suiza perpetúa su neutralidad aplicada hasta la actualidad. Esta cualidad de neutral a veces se interpreta dentro de la Cruz Blanca. La bandera Suiza sirvió como inspiración para el logo de la Cruz Roja, la cual es prácticamente el mismo diseño con los colores invertidos. El símbolo de esta organización se comenzó a utilizar en la Convención de Ginebra de 1864, en honor tanto a la neutralidad a la que se aferra esta institución como a la nacionalidad del fundador de la misma, Henry Durán. Para ver la historia completa de la Confederación Suiza, te recomiendo este video. El pabellón de la ciudad de Vaticano es además de la Suiza, la única bandera con forma cuadrangular. Esta se divide en dos franjas equivalentes con los colores amarillo y blanco que representan el oro y la plata también simbolizados en las llaves del escudo del Vaticano, ubicado en la franja blanca de la derecha. Los colores hacen referencia a los poderes espirituales y temporales de la iglesia. Y hablando del escudo, está basado en las ya mencionadas llaves de San Pedro, que representan la entrada al paraíso según la concepción cristiana. Esto según la interpretación del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19, en donde Jesucristo nombra simbólicamente a Pedro como el guardián de las puertas del reino de los cielos. Las llaves están unidas con un cordón de gules, como se denomina en heráltica al rojo vivo. Sobre las llaves se coloca la tierra papal, corona triple que fue utilizada por los papas de la iglesia católica desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XX, siendo Pablo VI el último pontífice en utilizarla. Algunos interpretan que las tres coronas representaban las atribuciones del papa, que es un pastor universal, maestro y supremo sacerdote. El diseño actual fue utilizado oficialmente desde 1929 luego de la firma de los pactos de Letrán, en donde el régimen de Mussolini, en un intento de congraciarse con la mayoría católica del país, cede la soberanía del modesto territorio actual del Vaticano al papa de la iglesia católica. Recordemos que este país viene a ser el sucesor de los estados pontífices fundados en el siglo VIII y que fueron anexados durante la unificación italiana. Aunque a decir verdad, el estado teocrático utilizó este modelo desde sus inicios hasta el siglo XIX, centuria en la que comenzó a utilizar diseños similares al actual. Y claro, siempre se destacaron por mantener la forma cuadrangular que la diferencia hasta la actualidad del resto de las banderas. La bandera de Nepal es en definitiva la más peculiar de esta lista y del mundo entero, al ser el único modelo no cuadrangular usado para representar a un estado soberano. El pabellón nepalí está compuesto por dos gallardetes y uxtapuestos de color rojo y con un borde azul que representa la paz. El rojo carmesí simboliza la valentía y la azalea, la cual crece en el Himalaya y es la flor nacional de Nepal. En los gallardetes aparecen símbolos de una media luna y un sol, que aluden a la esperanza de que Nepal será igual de longevo que aquellos cuerpos celestes. Además de lo anterior, los nepalíes también les atribuyen otros significados. Mientras que la luna representa las noches del Himalaya y la pureza del espíritu del pueblo nepalí, el sol simboliza el calor y la fiereza para defender la soberanía del país. La razón de la peculiar forma de la bandera de Nepal también tiene un significado implícito. Resulta que desde la antigüedad, las banderas del sur de Asia solían incluir triángulos. Sin embargo, todos esos estados fueron anexados, unificados o simplemente desaparecieron con el tiempo, siendo Nepal uno de los pocos países del mundo que jamás fue conquistado, por lo que la influencia rectangular de la vexilología europea no recayó en el país. Esta bandera es utilizada desde 1768, cuando Pritibi Narayan Shah unifica a varios pequeños municipados en el reino de Nepal. El primer modelo incluía rostros humanos en el sol y la luna de los gallardetes, que desaparecieron en 1962 en un intento de modernizar la bandera. Aunque a decir verdad, un modelo similar era utilizado desde la antigüedad, en donde se nota la separación entre ambos gallardetes. Ahora, hablando del escudo de Nepal, que no está incluido en la bandera, está compuesto por el monte Everest, el pico más alto del país y del mundo, las manos de un hombre y una mujer, que representan la igualdad de género, las azaleas alrededor, la silueta del mapa del país y el lema en sánscrito, que significa la madre y la madre tierra son más grandes que el cielo. Y bueno, estos han sido los modelos del día de hoy. ¿Cuál te parece el más peculiar? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!